¡Contentos! ¡Se la están pasando chingón! ¡Esto pela se está calentando, compadre! ¡A ver el aplauso que nos ponemos a nuestros amigos de Ingenia! ¡Conjuntos los de Ingenia! ¡Que se hagan aplauso para ellos! ¡A ver, hermano! ¡Corte la plaza para Ingenia! ¡Ingenia! ¡Sí, compadre Ingenia! ¡Conjuntos los de Ingenia! ¡Así como a Rime TV! ¡Cabando esto para Ingenia, Ingenia! ¡Con un tremendo trabajo! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! ¡También un ídolo de nosotros, de la música tejana! ¡Un gran amigo de nosotros! ¡Le decía que era mi papá porque teníamos los ojos borrados! ¡Ahorita tuve el gusto de saludarlo afuera! ¡Y le dije, Gary! ¡No te vayas! ¡Súbete a cantar una canción con nosotros! ¡Quiero que sea un duro para nosotros!